Quiero tocar lo que nadie tocó, besar lo que nadie besó Sentir lo que nadie sintió, quiero mirar lo que nadie miró Hablar de lo que nadie habló, oír lo que nunca se oyó Y pisar donde nadie piso, alcanzar lo que nadie alcanzó Y llegar donde nadie llegó Quiero soñar lo que nunca soñé, llorar lo que nunca lloré Vivir lo que nunca viví Y pisar donde nadie piso, alcanzar lo que nadie alcanzó Y llegar donde nadie llegó Y dejarme caer, dejarme llevar Inventarlo todo de nuevo contigo Contigo Y dejarme caer, dejarme llevar Inventar otra historia y un tema contigo Contigo Inventarlo todo de nuevo contigo Contigo Y dejarme caer, dejarme llevar A un mundo de fantasía, de cariño y alegría Inventarlo todo de nuevo contigo Contigo Donde solo reine la paz y el amor Y los besos y las caricias y a la orden del día Inventarlo todo de nuevo contigo Contigo Quiero sentir lo que nadie sintió Quiero alcanzar lo que nadie alcanzó contigo Inventarlo todo de nuevo contigo 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 Y quiero ser lo que nunca has tenido Quiero ser algo más que tu amigo Quiero ser algo más que tu amigo Inventarlo todo de nuevo contigo Inventarlo todo de nuevo contigo Contigo Y es que contigo yo me siento diferente Contigo yo quiero vivir eternamente Inventarlo todo de nuevo contigo Contigo Inventar otra historia Inventar otra historia Y después Tener por palacio el cielo Ponerme a amar a tus pies Inventarlo todo de nuevo contigo 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 Y dejarme caer Y dejarme llevar Y llevar otra vez Inventarlo todo de nuevo contigo 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 Inventarlo todo de nuevo contigo Contigo Inventarlo todo de nuevo contigo 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 Contigo